Hoy fue nuestra asamblea cantonal, acá en el Instituto de Alajuela. Como ellos nos dijeron, teníamos que presentarnos a las 13.30. El partido nos notifica, mas sin embargo es la otra tendencia, quien solicitó el lugar, quien acomodó las sillas, ¿verdad? Entonces, ellos eran los que estaban organizando. Nosotros llegamos con nuestro equipo, nos presentamos. Sí les puedo decir que nosotros cuando ingresamos había muchos adultos mayores, ¿verdad? Entonces, dejaron entrar la mitad, como la mitad de gente de la otra candidata y necesitábamos entrar nosotros. Llegamos, presentamos nuestra nómina. Ellos pretendían que la gente empezara a firmar. Era demasiada la gente que nosotros llevábamos. Además de eso, eran adultos mayores. Me los estaban golpeando. Entonces, lo que hicimos fue decirles, por favor, déjenos entrar a los adultos. Entonces, no los dejaron entrar. Dijeron que todos tenían que firmar. Era demasiado, estaba haciendo demasiado calor. Era demasiado la gente que teníamos. Entonces, nos cerraron el portón. Nosotros íbamos de verdad con paz. Íbamos en orden. Mas sin embargo, ellos nos desordenaron. Ellos eran los organizadores. Fueron a ellos que les dieron la orden de organizar, de buscar el lugar. Nosotros lo único que queríamos era que la gente entrara. Porque habían adultos mayores y nos estaban golpeando. Mas sin embargo, pues entre ellos empezaron a discutir. Empezaron a discutir con la gente de nosotros. Sinceramente, ya nos había llegado la alerta. Que ellos lo que querían era que la asamblea cantonal se cancelara. Porque ellos los van a ratificar en la nacional. En realidad, pues de ahí. Llevamos la papeleta. Que nos dijeron que teníamos que presentar. Entiendo que había otra tendencia. Ellos se presentaron y dijeron que había otra papeleta. No sé cuál era la otra papeleta, sinceramente. Pero sí nosotros llevábamos la papeleta y la gente para otra. Teníamos que llevar 165 personas más los sustitutos de cada puesto. Entonces, sí. Nosotros llevábamos papeleta completa. Más sin embargo, entiendo que había otra papeleta. Los que estuvieron presentes vieron inclusive el apoyo que nosotros tuvimos. De las personas. Las personas nos quieren. De verdad. Queremos ir a luchar por nuestro cantón. Y mañana es la asamblea. Esperemos pues mañana a ver qué va a pasar. Mañana deben de ratificar una de las papeletas. Pero en realidad estamos aquí. Somos hoy ganadores. Me siento en paz. Lamentablemente ellos son malos perdedores. Nosotros ganamos. Nosotros ganamos con nuestra gente. Y estamos felices por eso. Realmente. ¿Ustedes van a presentar alguna movilización para mañana a la asamblea? Nos vamos a reunir ahorita con el equipo de trabajo. Para ver qué decisión vamos a tener. Realmente queríamos democracia. Si nos habían llegado pues los rumores. Que no se nos iban a dejar participar. Pero bueno. Somos ganadores. Somos parte del cantón central. Y queremos lo mejor. ¿Usted cree que los diputados del partido y otras autoridades vinculadas con el gobierno prefieren a Doña Yari? ¿O qué es lo que usted siente? Pues mira. He escuchado. He escuchado que esa era la candidata. De hecho Doña Yari quería negociar conmigo. Ella quería darme el segundo lugar solo a mí. Y a mi equipo no. Y yo le decía. Bueno Yari. Pero si tenemos que hablar con el equipo. A ver si el equipo pues lo desea. Más sin embargo solo querían darme dos posiciones. Y yo le dije. No Doña Yari. Usted que ha trabajado en estos puestos. Usted sabe lo que es negociar. Y eso. Mínimo. Un 50 y 50. Pero ellos sí se me acercaron. Se me acercó Don Mario José Ollover. Porque ellos sabían que teníamos la gente para ganar. Se me acercó Don Osvaldo Alpiza también a negociar. Y después se me acercó Doña Yari. Ya al final yo le dije. No Doña Yari. Los candidatos que ustedes llevan no nos gustan. Y lo que usted nos está ofreciendo no merecemos. Nosotros fuimos los que llevamos a Don Rodrigo. Y fuimos los que trabajamos. Sabemos cómo trabajar para una elección. Así que no había negociación. Pero sí se acercaron a negociar. Ellos querían negociar conmigo. ¿Qué tanto se estira tu diversión? Mucho. Se estira para chatear con amigos. Dar una vuelta. Compartir tus historias. Recarga en la app Micolby 2000 colones o más. Y estira tus apps ilimitadas por 7 días. Colby. Somos de los mismos.